Gloria a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, que lo llevó a usted a ver este video, esta introducción, es el por qué debe tener este libro de liberación, y este libro corresponde a la clase de nivel avanzado 1, ¿Cómo liberar a una persona, mi hermano? Les habla, si no me conocen, les habla Robir Muñoz, director de Cristo Libera Internacional, desde aquí Seattle, Washington, para el mundo entero. En este libro, que corresponde, le repito, corresponde a nivel avanzado, porque hay niveles básicos, es básico, intermedio 1, intermedio 2, intermedio 3, avanzado 1, 2, 3, 4, este corresponde al nivel avanzado 1, aquí usted aprenderá, quienes califican para ser libres, aunque toda persona debe ser libre, no toda persona califica para ser libre, aquí se explica esto, usted va a aprenderlo, aquí también se aprende, aquí también usted va a aprender cómo, a perdonar, a aprender cómo perdonar, ustedes al ser libre, ser sanados de esa enfermedad, o huir de esos demonios que lo están acabando, una de las cosas que usted debe hacer primero es, perdonar, y aquí se explica, cómo es que uno realmente debe perdonar, porque es que, hasta ahí, hasta en esa área, a veces los cristianos fallamos, no sabemos perdonar o pedir perdón, ay, perdóname, si te hice algo, perdóname, no, ven acá, si no, si no, si no, si no, si no es así, si no es así, yo te perdono, no, si no es así, no, si no es así, ok, entonces aquí se enseña cómo hacer esto, paso por paso, aquí también se enseña en este grupo, en este, hasta acá, síntomas de opresiones demoníacas, síntomas, ok, va a identificar los síntomas, porque a veces el demonio está trabajando en usted, de tal forma que usted no se da cuenta, pero si usted aprende, usted aprende de estos síntomas, para usted va a ser más fácil, usted va a decir, ah, lo que hay ahí es un demonio, que hay que pulsarlo, así que ahora sí, yo lo he hecho, en el nombre de Jesús, no se me queda ahí, así hermano, usted va a aprender todo eso, va a aprender todo eso, hermano, así que es necesario que usted aprenda esta información, tenga este libro aquí, que es muy vital para todo cristiano, aquí también usted va a aprender cómo autoliberarse, tremendo, tremendo, usted va a aprender cómo llevar a sus demonios de su cuerpo, o de su familia, en el nombre de Jesús, tiene que aprender, entonces aquí también se enseña con este curso avanzado, también usted va a aprender cómo liberar a una persona, hay un procedimiento, aquí está un procedimiento, paso por paso, cómo hacerlo, usted debe de este libro, por esas razones, también está, también se explica, cómo destruir los contraataques del enemigo, parte 1 y parte 2, es que tan intenso eso de liberación, o de los contraataques, que lo hemos dividido en dos partes, y aquí se encuentra esto, esta herramienta es clave, para, donde usted va a aprender, cómo contrarrestar los contraataques, porque el enemigo vino a robar, matar y destruir, y somos de Cristo, él va a seguir atacándonos, y si usted está en el área de liberación, con mucho más razón, lo va a atacar, entonces usted debe saber cómo contrarrestar eso, aquí se explica en este libro, gloria a Dios, mi hermano, todos ustedes, todo el mundo, debe tener estos libros, todo el mundo, todo el mundo, estos libros los consigue usted en Amazon, también lo consigue, ahí en Amazon, coloca mi nombre, Roger Muñoz, como está puesto ahí, y luego también, en cristolebera.org, o me ubica, me busca a mí, y yo doy más información al respecto, tenga este libro, Cristo quiere que usted lo tenga, quiere que usted se capacite en guerra espiritual, esta es una guerra que hay, hay guerra, y Dios montó esta escuela de liberación, primera escuela de liberación que yo conozco, y que tenga una enciclopedia de libros de guerra espiritual, lo hizo Cristo, para su amada esposa, para nosotros, para entrenarnos en guerra espiritual, mi hermanos, hágalo por favor, hágalo, necesitamos ayudar a la gente a ser libre, necesitamos, Dios me lo bendiga mi hermano, y nos vemos en la próxima, y gloria a Dios, porque yo sé que usted va a creerlo, yo sé que va a creerlo, porque lo que Dios quiere es eso, quiere eso, y a usted lo conectó con este canal, conmigo, para que usted, para guiarlo, ayudarlo, a adquirir toda esta información, toda esta herramienta tan vital, vital, gloria a Dios, bye, bendiciones, chao. ¡Gracias!